Estudiantes de nuestra universidad obtuvieron el primer lugar a nivel nacional en la categoría innovación en el Rally Latinoamericano de Innovación 2023. El equipo Innovatec, integrado por Azul Sallavedra y Germina Bravo, Iván Hugo Martínez, Rodrigo Papalardo y Juan Carlos Villalba, generaron una propuesta de alto impacto a través de un dispositivo capaz de determinar la presencia de bacterias y patógenos en el agua, para luego visualizar estos valores con el fin de alcanzar un uso más eficiente de este recurso, preservando así el agua para consumo y evitando la contaminación del medio ambiente. El rector ingeniero Héctor Paz y la vicerectora licenciada Marcela Juárez, junto a autoridades del rectorado y las unidades académicas, reconocieron el logro obtenido por las y los estudiantes en esta competencia considerada la más grande de América Latina entre estudiantes universitarios. Luego de tres jornadas de intercambio de conocimientos y experiencias en las instalaciones del nodo tecnológico, se dio cierre al IV Congreso Internacional del Gran Chacoamericano, Territorio e Innovación. A través de diferentes charlas y talleres sobre esta gran región biogeográfica y multicultural, se puso la importancia de la ciencia y la tecnología al servicio de políticas sustentables, fundamentales para la producción, el desarrollo y el crecimiento económico, como así también para la preservación del medio ambiente y el intercambio de saberes culturales. En conmemoración al Día Nacional del Mutualismo, se mantuvo una reunión entre representantes y autoridades de nuestra universidad, la Municipalidad de Santiago del Estero, la Confederación Argentina de Mutuales, la Federación de Mutuales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES. Seguidamente, integrantes de instituciones y organismos participaron de un acto en el Paraninfo de la UNCE, junto a miembros de los sectores de la producción y el trabajo representados por entidades empresariales, sindicales, cooperativas y mutuales. Este diálogo interinstitucional nos permite que el trabajo en el ámbito de la economía social y solidaria sea posible. Es posible a partir de las decisiones institucionales políticas de cada uno de los actores que de algún modo nos representan como pueblo santiagueño. La Facultad y la Universidad ha llegado y se propone llegar cada vez a más santiagueños y santiagueñas y a más argentinos y argentinas. Los vínculos con el territorio que necesitamos tener presente, necesitamos tener activos para poder vincularnos, para poder relacionarnos y para poder trabajar con un amplio sector como es el sector de la economía social. La Mutual AMEUNCE celebró su aniversario número 40 en un emotivo acto junto a la comunidad universitaria. Se descubrió una placa conmemorativa a modo de inmortalizar las cuatro décadas de compromiso y crecimiento de la Mutual de la UNCE, al tiempo que se expresaron palabras de agradecimiento desde el aporte constante a la educación y la formación de valores en nuestra universidad. En este marco se realizó un acto en el Paraninfo junto a autoridades e integrantes de la comunidad UNCE y se compartieron mensajes en los que se destacaron la trayectoria institucional, las historias de vida y gestiones que lograron consolidar a la actual asociación mutual. En el marco de la Semana Argentina de la Ciencia y la Tecnología, el Instituto de Bionanotecnología CONICET-UNCE organizó un recorrido por el mundo nano, una iniciativa en la que se visitaron 11 laboratorios con actividades, juegos y experimentos para dar a conocer los proyectos del INVIONATECH y fomentar así la investigación de la mano de la creatividad y la innovación. La idea nuestra era abrir las puertas del instituto para que estudiantes del secundario, estudiantes de la universidad y gente que le interese vengan a conocer un poquito las infraestructuras que tenemos, el equipamiento y las líneas de trabajo que hacemos orientados, digamos, a la nanotecnología y a la biotecnología. Tener, digamos, estudiantes y profesionales formados para que puedan generar conocimiento genuino en cualquier área de la ciencia y la tecnología es muy importante para cualquier país y sociedad. Yo creo que es una tarea que todos nos debemos abocar en tratar de fomentar, sobre todo en los jóvenes y en un mundo tan interconectado que se pueda, digamos, divulgar todos los aspectos que tienen que ver con la ciencia y tecnología para, bueno, despertar vocaciones. Esta es una actividad de puertas abiertas donde vamos a hacer un recorrido por 11 de los laboratorios que tiene el instituto y vamos a ir viendo y conociendo las distintas líneas de investigación, como comentaba Claudio, el equipamiento que se ha adquirido durante estos últimos años para poder contarle a los estudiantes y mostrarles todos los lugares o espacios que hay para que ellos puedan hacer sus trabajos finales o hacer actividades que sean de interés para la comunidad.